No sé. Bueno, mira, en ese caso tengo esta. ¿La es libre de carbono? Con rodillas, siete ejes, amortiguación con rotación. Exacto. Esta es increíble. ¿Cuánto tiempo lleva sin pierna? Nueve meses ya. Casi como un embarazo. ¿Me la puedo probar? Claro, claro. Te ayudo a remándate ahí. A ver. A ver. ¿Calzó? Sí. Sí, sí. A ver. Ahí está. Justo. Ahí está. Ahí está. ¿Está bien? Sí, esta es. Es increíble. Te ves bien. Pareces Terminator. Cris. ¿Qué haces acá? No, estaba paseando por aquí. ¿Y terminaste tus trámites administrativos? Cuando te agarras los ojos sé que estás mintiendo. Y esta vez no paraste de hacerlo. ¿Crees que puedo dar unos pasos? No está hecha tu medida. Podrías perder el equilibrio, caer. No importa, no importa. ¿Puedo? Sí. A ver, con cuidado. Apoyate, Nick. A ver. Siéntame. Mi mamá siempre me contaba que yo caminé antes del año. Bueno, obviamente no me acuerdo de nada. Pero te aseguro que esta vez no me voy a olvidar. Es increíble. Esta es la que me gusta. Bueno, es la mejor. Pero también la más cara. Sí, también lo sé. ¿Cuánto está? 42 mil soles. ¿42 mil soles? Ya, dejen de repetir el precio. ¿Qué? Mucho dinero. No me digas.